Ok, apúrate Ay, no va a ser Ay, va A ver A ver No va Ok, no va Ok, la corto de tres Una Ok, ya puedo tomar Ay, no puedo tomar It's not the last goodbye Just get it over with Ya, apúrate Yo, apúrate Ay, yo voy que no puedo Ok, ya Apúrate ya Bye What are you doing? Apúrate Either give a hug or shake hands Adiós 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 Are you done? Yeah Adiós 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 Adiós